pero uno no tiene suerte loco porque se va a uno y llega a otro parece una piscina abajo mira vamos a ver me siento muy puro me matan a mi para allá arriba yo no puedo llegar con un bajado y ya pasó mira venga con la correa oye tirate dando voz ya y para grabarte